Le miro a los ojos y le digo, te dejo, no, Bárbara, vocaliza, vocaliza aparte que tienes un zapato en la boca, le miro de frente y le digo, te dejo, no, 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 mirada al frente, segura de ti misma, mujer empoderada, le miro y le digo, te dejo, iba a llorar, iba a llorar seguro porque es cáncer ascendente en pistis que quien me manda a mí meterme en este lío, si es que, es que ya lo decía yo, ya lo decía yo, que un macho un martes 13, esto no iba a salir bien, no podía salir bien, sabes que no, no había manera, pero bueno, tú querés de meterte en estos fregados, es que de verdad, es que quién me mandaría a mí, si es que, a ver ahora cómo le digo yo a este, a ver que me invento, que no parezca, que eres una insensible de los cojones, a ver ahora, uy, joder, mierda, a ver, le vas a decir algo con sentido común, de verdad, le vas a mirar a los ojos y le vas a decir, te dejo, tú, Pierre, tú tan de bajet y yo tan de mollete, pero bárbara cariño, pero di algo con sentido común, de verdad, a ver, le vas a coger y le vas a decir, Pierre, oh, Pierre, te dejo, te dejo, porque no te entiendo bien cuando hablas cariño, o sea, no sé lo que me estás queriendo decir y la verdad, no siento nada al hacerlo contigo, sabes, de nunca, pero, pero bárbara, te estás yendo por las ramas cariño mío, a ver, le vas a coger y le vas a decir, Pierre, mon amour, no siento nada al hacerlo contigo, vale, y la verdad es que no te entiendo bien cuando me hablas, pero, pero bárbara, que tanto lío ni tanto lío, que tú eres sagitario, que tú eres sagitario, una mujer valiente, empoderada, segura, clara, directa, vas a coger, te vas a bajar del coche y le vas a decir, te dejo, que te dejo, vale, que ya está, tanta hostia, que no me gustas, sabes lo que te digo, que esto se ha acabado, que cuatro meses y ya está, Pierre, que te vaya bien la vida cariño, se la vi, mon amour, si es que quien me manda a mí ponerme aplicaciones, quien, con lo bien que estabas tú, bárbara cariño, viendo documentales de ballenas en peligro de extinción, como tu vida amorosa, bárbara, como tu vida amorosa, maldito grano, ay, Pierre.